Esa rola que nos han cargado Juanito Lai y hoy comenzamos celebrando su cumpleaños Lo vamos a felicitar y lo vamos a complacer para mi carnal Sonido Discomóvil Pensilvania Que ya se va a poner a bailar Vámonos Ricky Y vamos a bailar Esa noche dice para los que bailan bonito Se llama Te doy mi corazón Sabroso Ya llegó la manda perrona Chamacos locos De la 22 Ya venimos, ya llegamos Somos chamacos locos de la 22 La raza loca siempre representamos Esa noche Dice Si nos buscan en las calles De Brooklyn cantamos Esa noche van a chacar el Tyson Joseph El Pupi, el Chino, el Pupi, el Pupi, el Chino, Spiders, Cartoon, Pela, Diablito, Tris, el Pachuco, Pescato, ese duende el bueno, soñador, mis carnalas, dice la chinita y la morenita, quisiera empezar, puro puro barrio, me siento mucho amaco, loco, ya llegó la hermosa Nati Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón El Cedro, el Cedro, el Chabelo, el Diablo, el Código, el Ego, el Trila, el Lalo, el Ebe, Miguelín, dice para el difunto Pex Hasta el cielo Siempre ha recordado, jamás ha olvidado Dios lo tenga en su santa gloria De parte de Nocha la banda, cafetero La banda de Redback Feliz avenir, huyense Dice por más que el río Crezca Al cielo no va a llegar Dice por ser barrio Esa noche Que acabó de llegar Y nunca los van a tumbar Cafeteros, chamacos De la 22 Empezaron a reinar El Yossi Chacal Scrappy Tyson Flow En chino Spirit Soñador Bandera El Buki El Borro Cartoon Abeja Escato Tasmania Tribilín Dice esa noche para el famoso Bonnie La famosa chinita La Morenita Que metes De Tuchis Esa noche para el Diablito y el Duende Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te necesito tu perdón Mándale para la hermosa Nancy Morales Te doy mi corazón Te puede mirar Te doy mi corazón Que con ti con quien está Te dice para todos los barrios locos, cafeteros Te doy mi corazón Todo el barrio del bronzo Todo el barrio del bronzo Y los bandos locos Locos del bronzo Te doy mi corazón Esa noche para Miggi Motita Te doy mi corazón Almita Para Trini Gloria Pollo La gente de San Juan Gracias Manalco En Mialtica En Puebla Brooklyn Barrio No de mi diarse Barrio presente Dime una razón Que con ti no quiero estar Sigue Esa noche para Lilianita Ortiz Nos vemos la gente de San Félix Rijo Y Zúcar de Matamoros 25 de Julio Allá en la celebración de la suegra Y si no somos cholos, mucho menos Los niños malos O niños miados Somos la ranza loca, chamacos locos De la 22 Brooklyn Barrio Chagani El Tyson El Morro Josie El Buki El Chino El Lo Cartoon S.B. La Cuero Duende Diablito Tuchis Soñador Y los que faltaron Siempre pero siempre para siempre Sonido Caralía verá Ándele para que Grabe la catedral sonidera La mera mera Discomóvil Pensilvania Dice para el güero Carlos Chucho Popo Cabo Oso La hermosa María Nieto La hermosa Rosy La Rosy, la Rosy, la Rosy Dice caminando, caminando Me encontré un payaso El que se mete con los chamacos locos Le metemos sus plomazos El Josie El Tyson Chacal Duende Cartoon El Tuchis El Lo El Chris El Piri El famoso chino Brooklyn Barrio De la 22 De frontera a frontera Chamacos locos La mera mera La mejor bandera Para el chino Tyson Diablito El famoso machuco Vela Risse Chacal El Josie Cartoon Esa noche para el New Dice esa noche para Casper Trevilín El Buki Esfini Y mis carnalitas La morena Y la chinita Raza Loca, 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 loca La 22 McDonald's Avenue Cafeteros Red Band Anthony y Mickey Duro Para Jimmy y Richie Dice desde Red Band Venimos Hasta Albury Bar Llegamos Esa noche representamos Todo mi mal lindo barrio Crazy Casper Así nos llamamos Dice para el Lobo Esa noche para el famoso Chachimba Pepe El Gomi El Raro Corazón El famoso boludo Raza loca Siento tu calor En mi corazón Hace loca tu mirar Venimos La razón Que contigo Quiero estar Ahí están los que bailan Bonitos Juanito El Lente más gachondo Dice somos leyenda Somos historia Maldito barrio Cafeterote Paso a la victoria Esa noche dice para Mickey Almita Almita Pichón Pichón Pizol Brandon Nara Trila Lalo Cinque Esa noche para el caballo Cody El Drogo Anthony Chacal Tyson Todo el barrio Redman Elisa Benioyel Sin chamacos Locos de la 22 Brooklyn Barrio Para el famoso Triste y el Cholo 97 Tristes Payasos Y Azúcar De Matamoros De Matamoros De Matamoros